Yo, Blanca, analizamos estos tres documentos desde la dimensión formativa. Dentro de la dimensión formativa, el primer nivel que trabaja son los fines políticos. Hicimos como un paralelo dentro de los tres documentos, en los cuales encontramos algunas coincidencias, otras cosas en las que no hay, definitivamente unas en las que los documentos no encontramos. En los indicadores de logro, en el documento de indicadores de logro, encontramos que los fines políticos a los cuales se enfocan no están escritos directamente, pero sí lo podemos inferir de algunas partes de ese documento, como son la calidad y la equidad. Si nos damos cuenta ya en la parte de estándares básicos, sí están como un poco más explícitos, que es la calidad y la equidad, o sea, los mismos dos, pero ya hablamos de los diferentes enfoques, y aparte de eso le añaden la parte del desarrollo tecnológico. En la calidad en los indicadores de logros, lo inferimos desde el punto de vista que ellos querían, era como unificar, ¿cierto? como darle ese estatus a que todos los colegios fueran hacia la misma parte con los indicadores de logros, mientras que la calidad en los estándares es más a la cobertura, es más a que todos los estudiantes tengan acceso a la educación. En cuanto a la equidad, en los estándares habla de la parte de que a nosotros como docentes, o digamos al gobierno en general, no le interesa tanto qué nivel trae el estudiante, si en primaria lo prepararon, si no lo prepararon, qué nivel de desarrollo tenga, si le gustan las matemáticas, si no le gustan, el caso es que todos tienen que aprender matemáticas. Y ese es, digamos, el reto que le imponen al docente en los estándares. Diferente a la equidad aquí, que es en igualdad de contenidos, en igualdad de conocimientos, para que cuando haya transferencia de estudiantes de un establecimiento a otro, no se dé ese problema de que unos estaban más atrasados que otros. Entonces, digamos que es calidad y equidad, pero con dos enfoques diferentes. Y en la parte del desarrollo tecnológico, pues digamos que eso es como lo que, a pesar de que los lineamientos pues lo hablan en eso, pero no está como un fin político, sino está más como hacia otra parte que es más formativa dentro del aula de clase. Entonces, allí en esto sí, porque lo que le interesa dentro de esos estándares, es que los niños a partir de ese conocimiento que le brinda la educación matemática, pueda generar, crear nuevas tecnologías, y pues esto va a generar más productividad para el país. Entonces, esos son los fines políticos. En cuanto a pedagogía, en pedagogía, dentro de los indicadores de logro se toma, ah bueno, partimos de que la pedagogía era como esa característica general que trabajaban dentro de los estándares en cuanto a lo que se refiere a educación como tal. Entonces, los indicadores de logro se toma que la escuela es una gestora de proyectos para desarrollar el ser humano. Dentro de este documento, pues hay digamos como dos partes grandes, que son los indicadores de logro, donde habla, cómo fundamenta todo, y si ustedes se dan cuenta eso era más filosófico, antropológico, pero dentro de todo eso lo que hacía era darle como un fin y unos fundamentos al desarrollo de las dimensiones. Entonces, al ser la escuela como una gestora de proyectos para el desarrollo del ser humano, ¿cómo desarrolla el ser humano? Por medio de esas dimensiones que plantea ya, que son el cognitivo, el corporal, el estético, el espiritual y lo ético. O sea, ya no se va a tomar el ser humano, digamos, solo desde lo cognitivo, que es lo que aún tradicionalmente uno lo hace, sino que propone que le miremos todas las otras dimensiones. En los alineamientos curriculares, el conocimiento matemático como actividad social. Creo que en esa parte, cuando habla de actividad social, se refiere más a tener en cuenta que cuando el niño interactúa, tanto con el conocimiento, con el docente, con una comunidad, con los mismos elementos y objetos didácticos, recursos, bueno, ellos van a desarrollar un aprendizaje y por eso pronto lo determinan que es social, porque como que relacionan todo su entorno. ¿Qué van a tener en cuenta para, digamos, ese desarrollo? Los intereses de los estudiantes, de la comunidad, finalmente todos los intereses, la afectividad, es decir, su comportamiento y su desarrollo afectivo, y hay algo que, digamos, marca como la diferencia ahí que hace un rato el otro grupo lo tocó, y fue los procesos constructivos, es decir, no nos vamos a enfocar solamente en conocimientos, sino se va a tener en cuenta que es un proceso que es constructivo, que es evolutivo. Dentro de los estándares, digamos que lo fundamental ahí es la participación del educando. También lo inferimos, más no está explícitamente ya por medio de los valores democráticos, en el cual enfatizan mucho en la participación del estudiante, siempre y cuando, digamos, esta participación se refiere a que el estudiante opine, tenga de sus ventajas, qué quiere, cómo lo quiere, pero lo condiciona siempre y cuando tenga una resonancia colectiva, es decir, que a todos les favorezca y al mismo tiempo que apunte a los fines educativos. Si no, pues no sería una participación como productiva. El profesor, que es el tercer nivel en el que juega ahí es, los indicadores de logro es tomar al profesor como un regulador constante de procesos conductas de los estudiantes para dar cuenta de avances y estancamientos. En los indicadores de logro, esos indicadores estaban planteados precisamente como, como ese regulador, ya tomaba el ejemplo como ese termostato donde usted miraba si estaba, si el niño tenía avances, si no tenía avances, por qué pasó, o sea, teníamos que entrar a ser como una especie de psicólogo donde le analiza todo. Entonces, ese es el papel dentro de los indicadores de logro. En los lineamientos curriculares hay dos partecitas muy importantes en las que enfatiza en el docente, y es que el docente tiene un desafío de recontextualizar y repersonalizar el conocimiento que facilite la enseñanza-aprendizaje. ¿A qué se refiere esto? A que, digamos, el papel del docente es que yo como maestro tengo que mirar de qué forma yo tengo que, como que voltear ese conocimiento para que se me facilite la enseñanza y sobre todo se le facilite al estudiante lo que él va a aprender. Es como mirar qué herramientas, de qué formas, o sea, tener esa habilidad como maestro de poder transformar ese conocimiento en algo mucho más sencillo para aprender. Y, aparte, eso exige un rol de mayor responsabilidad en el manejo curricular. Es decir, digamos, como para lo que nos estamos preparando y venimos a esta maestría, es que tenemos que aprender a manejar muy bien todo lo que es el manejo curricular. Esa es la segunda exigencia. Y en los estándares básicos, como en el anterior inferimos que era un trabajo participativo, pues aquí también se infiere que el profesor tiene que hacer ese trabajo colaborativo en el cual él tiene que generar esos espacios de participación y, por ende, tiene que regular esa participación. En la metodología. En la metodología de indicadores de logros, digamos que la metodología en general no es tanto las dimensiones, sino el agrupamiento o la forma en la que ellos clasificaron ese tipo de dimensiones, ese tipo de indicadores. Esos indicadores, allá la metodología para los indicadores, porque yo hablé de que el documento tenía dos partecitos. Esos indicadores, la metodología es para poderlos trabajar, sacar, organizar, es dependiendo de las necesidades, las posibilidades y los intereses de una comunidad. Las dimensiones es el sentido de que las agrupa, de que ellos clasifican algo para poder trabajar o tener en cuenta con los estudiantes. Lo mismo pasa ya en lineamientos y estándares. Si se dan cuenta, los dos tienen la misma metodología en cuanto a que agrupa sistemas de pensamiento, procesos generales, y que estos dos están la base en la cual ellos trabajan o los documentos se mueven en la solución de problemas. Se nota un poquito de diferencia que dentro de los estándares enfatizan algo hacia lo del tipo de, los tipos que manejan, que hablaron por ahí de instrucción y de aprendizaje significativo. Esa es la diferencia, pero tú un poquito más en estándares que enfoca un poco más a eso. Y en el análisis de instrucción, pues en indicadores de logros y en estándares, pues no identificamos que hubiese análisis de instrucción. Mientras que en los lineamientos curriculares, pues identificamos eso en las unas fases en las cuales había cuatro modelos grandes que rigen los lineamientos, dentro de los cuales ellos se enfocan a uno y en esto hablan de esas fases. ¿Por qué de pronto lo tomamos como análisis de instrucción? Porque si tomamos el análisis de instrucción desde la asignación o asignación de tareas específicas, en esta parte de lo que se debe preparar una clase que es la parte preactiva, interactiva y postactiva, nos dice entre los documentos exactamente cómo hay que hacerlo paso a paso. Entonces, por eso de pronto lo relacionamos un poco más con análisis de instrucción que con metodología. En la preactiva, el plan de preparación, es decir, el diseño de unidades didácticas. La interactiva, la aplicación del plan, que es ya el desarrollo como tal, la interacción con el estudiante. Y la postactiva, que viene a ser la reflexión, en la cual el docente se saca las conclusiones y reflexiona a partir de pronto de los errores o de los aciertos que haya cometido. Muchas gracias.